A la vez, se quiere demostrar a través de un testimonio cómo una... el porqué debería, por lo menos el Estado, el gobierno central, voltear los ojos a este problema que sucede tanto en Madre de Dios, Puno, y también en Ayacucho, que son los lugares que hemos tocado, el grupo radial. Las fuentes, las principales que son las víctimas, que son los mineros, y muchos decían, ¿cómo llegar a entrevistar a un minero? Es ahí el trabajo que tiene que hacer un periodista, incluso de investigación, en el cual involucrarse muchas veces, hacerse pasar incluso por la víctima para tratar de sacar algunos datos. A la vez, presentábamos como fuente a los vecinos y a los comerciantes, porque si bien es cierto, no es una fuente muy formal, vamos a tener algunos datos de los cuales nos van a llegar, incluso al tema de la trata de personas y a quienes estarían detrás de la misma. Los gobiernos regionales, sobre todo la Gerencia de Desarrollo Social, al igual que los gobiernos locales. Muchas veces cuando se hacen estos operativos inopinados a distintos bares o hospedajes con fachadas de cevicherías, de viviendas incluso, o de lugares de citas, se encuentra un problema general o mayor, de lo cual es un simple bar, atienden señoritas en este caso, muchas de ellas menores de edad, y con ellos se va construyendo la mareja o se va construyendo esas pistas hasta llegar a toda una red de trata de personas. Por lo menos en Huancayo se ha registrado tantas veces cuando se hacen estos operativos a través del área de ejecución coactiva o la Gerencia de Desarrollo Social, o en algunos lugares creo que es denominada Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Turismo, por lo cual también tenemos que saber cuántos de estos operativos se han registrado y cuántos han llegado a ser realmente una red de trata de personas. El CHS, que es Capital Humano y Social Alternativa, que también estamos colocando a través de las estadísticas. Uno de los miembros del grupo mencionaba que constantemente sacan informes, el último informe creo que fue este fin de semana, la semana pasada, donde sacaban las estadísticas de cuántas mujeres habrían sido víctimas de la trata de personas. A la vez, ahí se teje también, y es algo que queremos poner en el reportaje, cómo es posible que a pesar de haber tantas evidencias de trata de personas, a pesar de conocer estos hechos, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público, y mucho menos el Defensor del Pueblo, viene exigiendo que se sancione. El informe que me presentaba también CHS es de que existe un gran porcentaje de trata de personas, sobre todo de menores de 14 a 17 años. Sin embargo, solo el 5% de todas estas denuncias habían sido sancionadas. La ONG, Yachay o redes que también tratan ese tema de trata de personas, la Defensoría del Pueblo sobre el tema de estadísticas, y qué pasó con esas denuncias sobre todo, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los gobiernos locales, colectivos sociales en defensa de mujeres y niños y niñas. En esos lugares se han formado, debido a esta situación, este tipo de frentes, de defensas, por así decirlo, donde se pone a pie sobre todo el rol de la mujer y lo que viene haciendo la sociedad frente a este caso. El testimonio que se quiere dar también a través, bueno, va a ser un testimonio radial en este caso, se quiere tratar de que esta víctima hable en sí el por qué se tiene que sancionar a estas personas. A la vez, como mucho se ha señalado y hasta ahora no se ha comprobado, que los propios principales, en este caso, los que originan la minería informal por los mineros, son aquellos los que vienen tejiendo toda esta red de trata de personas. Creo que sería todo. Gracias. Para presentar el trabajo del grupo, Iber Espíritu, Mariel Gisper, Ronald Espinosa, Alexander Tornejo, Darwin Domínguez, Aleixi Chévez, Rosario Romerí, Un aplauso para todos y cada uno de ustedes. Para el trabajo, me parece muy... Gracias. Gracias. Gracias.